Esta unidad de salud mental es producto de un trabajo entre la comunidad con mucha participación de los usuarios en el marco de poner en marcha la ley de salud mental con un cambio de paradigma que es que el paciente antes que paciente es un ciudadano con todos sus derechos que se termine el tiempo de la estigmatización para incluirlo en los programas de inclusión no solo en la parte de salud sino también de educación, de cultura, de vivienda y San Carlos se convierte en una prueba de desarrollo del nuevo paradigma de salud mental por eso es muy importante esta inauguración en el día de hoy la recuperación de un área del hospital, la acabamos de recorrer realmente todo lo que son los consultorios, el hospital de día, la sala arriba de internación de acuerdo al nuevo paradigma que se integra el paciente que hay que atenderlo por su salud mental que se integra en un hospital general, con una perspectiva desde lo local por lo que ha sido el trabajo entre la comunidad, el apoyo en su momento de la intendencia el desarrollo del equipo regional, el equipo de salud mental nuestro de la salud pública el apoyo desde el ministerio y además en una perspectiva como decíamos acá de regionalización nosotros estamos apuntando a trabajar en el primer nivel, a trabajar en red pero además a convertir centros de referencia regional estamos comenzando a implementar la nueva ley de salud mental que fue aprobada hace un año a través de un trabajo muy importante que se hizo lograr conformar en el departamento una red de salud mental para la mejor atención de nuestros pacientes red de salud mental que tiene como pilar importante el primer nivel de atención sin lugar a dudas pero que también tenemos nuevos dispositivos que están previstos en la nueva ley que ya están vigentes como por ejemplo la casa de medio camino que tenemos hace dos años un centro de rehabilitación psicosocial que tenemos también acá en el departamento que sumado al hospital de día, sumado a la sala de internación va a permitir poder elaborar un proyecto individual para cada uno de los usuarios apostando de alguna manera a recuperar lo máximo posible su salud y de alguna manera coordinando su pasaje por los distintos dispositivos de acuerdo a las necesidades de ese proceso de atención hoy nosotros acabamos de tener una unidad de corta estadía que se llama con 16 camas para la atención va a estar en un marco de un proceso integral de convenios de complementación público-privado más que aprovechar, saber que los recursos son escasos, que pueden ser finitos pero en esto de la complementación es donde mayor beneficio se puede obtener para la población en tal sentido por otro lado tenemos la estructura de lo que se llama el hospital de día y sus consultorios que involucra el área del ambulatorio, en las policlínicas con la red de atención primaria donde se integran no solo equipos de salud sino el equipo interdisciplinario con las estructuras de primer nivel la inversión que se viene desarrollando en el departamento para esta estructura del ICE supera los 36 millones de pesos en lo que es la obra civil propiamente dicha en recursos humanos hay un enorme esfuerzo entre la dirección de salud mental la dirección regional y permítame también decir un gesto enormemente solidario en el proceso de priorización en la gestión de los recursos de las demás unidades ejecutoras de la región que entendiendo que había una priorización por parte de ACE, por parte del ministerio como objetivo en la salud mental aceptaron que en esto de la gestión el desafío a veces priorizar y la prioridad de recursos humanos estuviera aquí así que estamos cercanos a un presupuesto de entre 800 y un millón de pesos mensual por concepto de recursos humanos lo cual nos da junto con la obra civil y el presupuesto de funcionamiento de más de 70 millones de pesos en el año